El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Como hemos dicho siempre, Gerencia para Todos tiene la característica de prepararnos para la construcción de nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación. Es por ello que también queremos recomendar muchas de las cosas que están en nuestra página web gerenciaparatodos.com y en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos. En cuanto a ciertas lecturas que pueden ayudar a la construcción de tu máquina financiera. En la literatura organizacional son múltiples los niveles de análisis y enfoques teóricos que se han adoptado a la hora de investigar los diferentes fenómenos organizacionales. En este caso se distinguen tres niveles de análisis de lo organizacional, un nivel individual, un nivel de grupo y un nivel organizacional. En el nivel individual generalmente las variables que se estudian son las características biográficas, personalidad, valores, actitudes, habilidades, percepciones, motivación y aprendizaje individual. Y en consecuencia a nivel de grupo las variables más estudiadas son la comunicación, la toma de decisiones en grupo, el liderazgo, el poder, el conflicto y la dinámica grupal. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de identificar a verdaderos líderes. Hay muchos líderes de diversos sectores, sectores empresariales, académicos, hasta políticos, que tienen ese título como una mención. Quizás son jefes, pero no necesariamente esto quiere decir que sean líderes. Por esto es muy importante identificar las características del liderazgo para la construcción de tu propia máquina financiera. Tienes que convertirte en un líder de verdad. Buscar un emprendimiento en el que tengas ventajas competitivas, en el que tengas ventajas comparativas, para que tu máquina financiera sea exitosa. Vamos a nuestro mensaje publicitario de nuestros amigos de ARP Group, Sociedad de Corretajes. ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. ARP Group, Sociedad de Corretajes de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Así que seguimos en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida de manera productiva para solucionar problemas y ser más feliz. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com